Ana Simeone, la inmobiliaria especialista en inmuebles corporativos y la desarrolladora EIDICO se asociaron en una alianza estratégica con el fin de responder a la demanda insatisfecha del mercado industrial. Hoy en Factory, WorkStyle, la primera desarrolladora de parques industriales premium en Argentina. EIDICO es una empresa que nace hace más de 20 años con el fin de satisfacción de la crecer una necesidad básica como lo es la vivienda y gracias a la unión de aportes y esfuerzos de muchas personas que confiaron en este proyecto. Arrancó por allá por el año 94 con un primer proyecto que fue un proyecto de un barrio privado ubicado en la localidad o en el Partido de Tigre. Por aquellos tiempos uno de los socios principales de la empresa, tenía la necesidad propia, era muy joven y tenía su necesidad propia de vivienda y tenía o la capacidad económica para comprar un pequeño departamento en capital o tratar de buscar algún proyecto en las afueras por donde criar a sus hijos en un ambiente más de campo. El proyecto comenzó con la búsqueda de un terreno en el Partido de Tigre y su posterior adquisición. A continuación se presupuestó el desarrollo y finalmente se comenzó la búsqueda de suscriptores que estuvieran interesados en un emprendimiento cooperativo de estas características. Así fue como se terminó ese primer proyecto que fue Santa María de Tigre, un proyecto de casi 800 lotes con salida al río y con ya hoy prácticamente un 100% de sus lotes con casas particulares y gente viviendo. A partir de ahí lo que había parecido un proyecto que había sido casi un milagro empezó a multiplicarse y se desarrollaron otros proyectos como San Isidro Labrador en la localidad de Villanueva en Tigre, Santa Bárbara, El Encuentro. Después abrimos las puertas a otros partidos de la provincia de Buenos Aires e incluso a varias provincias del país. En la actualidad EIDICO no solo desarrolla proyectos de barrios privados. A través de los años también han empezado a incursionar en distintos emprendimientos de inversión, hoteles, inmuebles comerciales, adquisición de tierras y proyectos agropecuarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! EIDICO ha implementado para el desarrollo de sus proyectos un método que le permite una excelente planificación y un control económico óptimo. El sistema al coste. Esto significa que los diversos componentes de la inversión ingresan al proyecto a su costo real de mercado, por lo cual el suscriptor accede a un bien en condiciones de costo inmejorables. En el caso del desarrollo de un parque industrial o logístico, o de un barrio privado o de un hotel, tenemos un costo como es el componente tierra, el campo donde vamos a desarrollar ese proyecto, que sale de ponernos de acuerdo en un valor con el dueño de ese campo. Y ese valor exacto, sin ningún tipo de margen, por encima de su costo, se ingresa al paquete de costo. Lo mismo ocurre con todo lo que es el presupuesto de obras, tanto obras internas del proyecto como obras externas, y a eso le agregamos nuestro honorario que generalmente va entre un 10 y un 15% de ese proyecto. A la hora de lanzar un proyecto, EIRICO prorratea, entre todas las unidades, la inversión total estimada. La misma está compuesta principalmente por tierra, obra y honorarios. Esto implica que la suma del valor individual de cada lote es equivalente a la inversión total estimada. Salimos a comercializarlo, a suscribir, a buscar voluntades que quieran ser parte de ese proyecto, y una vez logrado una suscripción del 100%, o un número cercano al 100%, porque necesitamos de todas las unidades aportantes para lograr ese proyecto, de alguna manera lo cerramos, firmamos los contratos y avanzamos con el plan de aportes financieros por parte de los suscriptores y el desarrollo de las obras, y al final del proceso entregamos el proyecto determinado. El sistema de suscripción al costo que utiliza EIRICO cuenta con una serie de factores ventajosos. Uno es que el valor de lanzamiento es por lo general significativamente inferior al de otras propuestas en la zona, que se desarrollan por el esquema tradicional o ya están entregadas. Otro factor es que la suscripción de un alto porcentaje de los lotes quita toda especulación comercial. Por último, el desarrollo del barrio está comprometido por muchos pequeños inversores, lo cual permite disminuir significativamente el riesgo financiero. En los últimos 10 años se triplicó la cantidad de parques industriales dentro de la provincia de Buenos Aires. Esta tendencia no pasó desapercibida para EIRICO, por lo cual dentro de la firma se comenzó el análisis de este mercado y la posibilidad de incursionar en el mismo. Parques industriales y logísticos fue una industria en la cual estuvimos analizando y realmente llegamos a la conclusión que es totalmente aplicable nuestro know-how y nuestro sistema de desarrollo al costo para esta industria y para poder brindar productos llave en mano donde el industrial o la empresa logística pueda tomar los beneficios de una desarrolladora que le entregue el producto llave en mano, que pueda obtener los beneficios de lo que es el plan financiero por la falta de créditos. Esto es un punto a favor. Con lo cual decidimos empezar a operar en el desarrollo de parques industriales y logísticos. Este es el motivo por el cual EIRICO consolida una alianza con Ana Simeone Inmuebles Corporativos para llevar adelante con un perfil estratégico e innovador una nueva compañía que genere desarrollos creativos, los cuales impactarán de manera positiva en el desarrollo de la industria de nuestro país. Ana Simeone es una de las referentes más importantes del sector del Real Estate, con la particularidad de ser la única mujer con más de 40 años de trayectoria dedicada al desarrollo y comercialización de inmuebles corporativos e industriales. Viví, digamos, y crecí con el tema de las fábricas y a lo largo de estos 42 años, desde el primer día que inauguré mi primera empresa, vi los picos, digamos, de crecimiento y de crecimiento que tuvo el país. Pero también viajé mucho y fui representante de muchas empresas internacionales debido a este conocimiento que tengo de las fábricas. En sus viajes por Europa, Ana Simeone se sorprende con el desarrollo alcanzado por los parques industriales. Esta experiencia le permite comprender el papel de estas infraestructuras en la integración de empresas en un solo predio y la cadena de valores y servicios que se genera dentro del mismo. Los parques eran una condición esencial en otros países, no había ninguna otra alternativa. Y mi shock fue cuando conocí Rotterdam. Cuando estuve en Holanda y conocí Rotterdam, dije, bueno, estos sí que son parques industriales, son puertos, son últimas tecnologías. Y comparativamente, cuando vos veías Brasil o veías el crecimiento que tuvo Chile en los últimos años y lo comparabas con Argentina, Argentina tiene muchas riquezas, pero no tiene la posibilidad de ser explotadas esas riquezas. El fenómeno de los parques industriales viene en franco crecimiento. Y si bien las autoridades nacionales vienen implementando distintos programas para desarrollar los mismos, si comparamos nuestras políticas de inversión con otros países, aún estamos en clara desventaja competitiva. Hay tres tipos de parques, que son los parques públicos, donde los construye cada municipio, están los parques mixtos, que son mitad privados, mitad públicos, y están los parques privados directamente donde los construye un desarrollista privado. En la Argentina esta modalidad se empezó a implementar en los últimos dos o tres años. Es en este último segmento donde WorkStyle impondrá su presencia a través de Ana Simeone y Eidico, quienes ofrecerán por primera vez en el mercado de los desarrollos industriales un emprendimiento premium dentro de este sector, con una novedosa infraestructura para empresas de diferentes proporciones que quieran instalarse en él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!